Es una propuesta muy básica de un pacto político entre el nuevo presidente y el nuevo congreso de no vacar por un lado y no desolver por el otro lado. Solo quiero saber qué piensan de esta propuesta. La comunidad internacional prohibieron los golpes militares en América Latina. No hay un golpe exitoso en América Latina de Bolivia en el año 82. Entonces los latinoamericanos seguimos siendo latinoamericanos y hemos buscado otra manera de cambiar o derrocar gobiernos que no sea a través del golpe militar y esa ha sido la vacancia. Cada vez que hay una crisis política eso puede ocurrir. Pero en síntesis yo estaría de acuerdo. Eso daría estabilidad, pero no creo que la firma de un papel pueda garantizarnos sino la voluntad política de los actores principales. La señora Keiko Fujimori, que ella hable de obstruccionismo, que las personas que la acompañen mencionen de que ellos se comprometen a respetar la democracia, resulta harto curioso, ¿no? Resulta harto curioso porque en el año 2016, no hablamos de hace mucho tiempo, hablamos de nuestro último gobierno, obtuvo una mayoría absoluta. Fueron 73 de los 130 parlamentarios y se pudieron aplicar todas las reformas que dijo que se querían hacer. Eran 73 parlamentarios, no era poco. Y reitero, es una mayoría absoluta. ¿Y a qué se dedicó? A interpelar ministros, a abacar presidentes. Entonces, esa es una mochila pesada y no es la de su padre, es su responsabilidad. Keiko Fujimori, la persona que está postulando por tercera vez a la presidencia de la república, que está siendo investigada por el delito de lavado de activos en el Perú, que ha recibido dinero de Odebridge en el país y que está al mando de una organización que viene siendo investigada por ser una organización criminal, decir que no fue obstruccionista. Señores, yo lo dejo para el análisis de todos los estudiantes, de los docentes de esta universidad y de las universidades del mundo. Y señor Raspigliosi, usted que era crítico y usted que decía que nadie le cree a Keiko Fujimori, nadie le cree a Keiko Fujimori, y ahora está aquí defendiéndolos. Seamos más sinceros, señor Raspigliosi. Parece finalmente que esta es una campaña que involucra mucho el tema de clase, que no acepten de que las provincias en el Perú nos estamos pronunciando y lo que pedimos es inclusión. Movimientos indígenas en el Perú no hay, son creados por algunos intelectuales y por ONGs, o sea, no es Bolivia o Ecuador, es distinto. Ahí se han habido fuertes movimientos como los que tú señalas, pero en el Perú no. Lo que hay es de personas que desean integrarse, no crear esta suerte de movimientos distintos. Al contrario, se integran, intentan integrarse y convertirse en criollos. Esa es la realidad del Perú. ¿Por qué es diferente a Bolivia o Ecuador? No lo sé, pero de hecho es distinto. Indignada. O sea, yo no sé en qué país vive el señor Raspigliosi. Ha venido acá a hablar de que el Perú es un país de las maravillas. En el Perú tenemos movimientos indígenas. Somos un país que tiene más de 6.000 comunidades campesinas. En las elecciones que acaban de pasar por un tema extraordinario en el año 2020, justamente se han tenido representantes del etnocacerismo. O sea, hay un tema reivindicativo en el país. No podemos negar la existencia de comunidades campesinas y nativas en nuestro país. Hablar de eso es ocultar la población que nosotros tenemos. Por un tema de historia. Somos un país, reconozcanlo, somos un país pluricultural. El Perú no es una nación. El Perú es un conjunto de naciones. Tenemos aymaras, tenemos quechuas, tenemos chipibos. Y podemos enumerar. Fernando. Sí. Primero una pequeña acotación a lo que tú preguntaste antes, Vicky, sobre los movimientos indigenistas. Yo reitero, aquí no hay movimientos indigenistas como los de Bolivia o los de Chile. Aquí hay una necesidad y un sentimiento de integración. Para decirlo en una palabra, un amigo antropólogo me decía hace tiempo, mira ciertos nombres que ponen a las personas. Ni siquiera ponen nombres españoles. No buscan ponerle a sus hijos nombres indígenas, atahualpa. No, no, no. Le ponen nombres norteamericanos, europeos, ni siquiera españoles. Por ejemplo, Johnny, como Johnny Lescano, el candidato puneño a Acción Popular, o Donald, o Betsy. Ese tipo de nombres que muestran un deseo de integrarse, no de diferenciarse indigenistamente. Eso te quería aclarar. Yo no sabía ayer lo que había ocurrido la noche anterior. Hoy día ya salió a luz. Estos criminales incursionaron en un pequeño pueblo en el BRAE y han asesinado a 18 personas. Hombres, mujeres y niños. Personas desarmadas. No ha sido un enfrentamiento. Hombres, mujeres y niños. Como castigo. Diciendo que van a asesinar a todos los homosexuales, lesbianas, alcohólicos, borrachos. 18 personas asesinadas a mansalva. Ya han dejado volantes ahí. Para que todos sepan lo que les van a hacer. Y el volante termina diciendo, no voten por Keiko Fujimori. Hace dos días ha ocurrido eso. Sí, pues. Si llegamos al gobierno, vamos a liquidar a ese grupo terrorista. Muchas gracias. Estamos ya llegando al fin de nuestro tiempo. ¿Puedo intervenir? Sí, por favor. Su última palabra, cortito. Esto es lo que indicaba el señor Rospigliosi. Decía, el terrorismo no es un problema para el país. ¿No? Eso es lo que él le indicaba. A mí me resulta curioso escucharlo al señor Rospigliosi. Es una persona que en este momento ha indicado de que porque yo me llamo Betsy, yo quiero ser criolla. En mi equipo hay personas que apellida Mamani, Quispe. Uno de mis apellidos es chino. Chávez chino. Y yo estoy muy orgullosa de mis orígenes aymaras, por supuesto. Entonces, indicar de que por tener un nombre, imagínense que acá tenemos un señor Steven Mamani, entonces, que reniega de su origen y quiere acriollarse. Esa es una mirada cuasi absurda, ¿no? Casi absurda, insultante, de la realidad en nuestra población. Señor Fernando Rospigliosi, su... Usted, no sé cómo decirlo, la verdad. No quiero utilizar adjetivos de los que luego yo me sienta avergonzada, pero pise un poco más de tierra. Bájale los decibeles a su soberbia. Usted hablaba tanto, hace tantos años, cuando yo era más joven, y justamente de lo que significa el fujimorismo y la corrupción. Y ahora, en un estado desesperado, viene a indicar a la población que nosotros somos terroristas por un hecho totalmente lamentable que ha pasado hace dos días, justamente, en nuestro país. Y que nosotros, desde todos nuestros espacios, hemos indicado que rechazamos y condenamos el narcoterrorismo. Y que se inicien todas las investigaciones fiscales. O sea, eso nos parece fundamental. Pero de ahí a que usted pretenda decir que nosotros pretendemos matar gente, señor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo puede ser tan cruel, tan absurdo de decir algo así? Estamos en una campaña política, pero en una campaña política... O sea, lamentablemente... Sí, sí, yo también con esto. Pero no podemos utilizar la desgracia del pueblo peruano, el luto del pueblo peruano, de 18 personas asesinadas, para sacar beneficio electoral. Ese tipo de situaciones deben de ser condenadas. Es terrible lo que dice. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias también a la audiencia. Gracias. 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 Gracias.